Hace tiempo Hace tiempo que yo quiero Mi vida Hablar contigo Deja mi palabra larga Penetre En tus oídos Urmullo de voces tristes Del campo De hacer que acercan Vienen anunciando Negras pasiones Viejas querencias Nació un amor Sentimental Nació de ti Hazme sentir La vibración Que llevo en mi Por siempre Te quiero Y ser al miembro Amor La misma Persona Me vuelve a causar dolor Si miro Tus ojos Se me hablan del corazón Hay las flores de mi tierra Se marquitan Se marquitan Agua que caerá del cielo Riega pronto Riega pronto Agua bendita O el Cesar Te cantaría Todas sus Melancolías De igual modo Yo te pido Ven y rie El alma mía De igual manera Riega mi alma La compañera De este lista Hay hombre Rey de lista Música 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 Recuerda que ayer en la orilla del río Charlamos cosas, me diste toda tu esencia Pureza, mujer hermosa Me contabas tus ideales de amores Sobre la arena y se iba aumentando el río Se hinchaban también mis penas Como la flor que acaricié en mi niñez Siento tu aroma fresco y puro de mujer Por siempre te quiero y serán bien de nuevo La misma persona me vuelve a causar dolor Si miro tus ojos se me ablanda el corazón Hay las flores de mi tierra Se marchitan, se marchitan Agua que caerá del cielo Riega pronto agua bendita O el César te cantaría Todas sus melancolías De igual modo yo te pido Ven y ríe que el alma mía Para los seguidores Armando Romero En el César te cantaría Y ya en el César te cantaría ¡Gracias!